Bienvenidos, bienvenida a esta nueva clase. Esta vez vamos a hacer la clase grabada porque hoy no es posible hacer la clase en directo, así que al menos tenéis un espacio donde poder hacer chikung. Vamos a conectar con la espalda bien erguida, respirar profundamente, relajar hombros, sentir la presencia, la conexión con el centro de la tierra, ahora enraizado profundamente, conectar con la estrella polar desde la corona, desde la coronilla, y sobre todo estar sin mente, sin espíritu, vacío, sintiendo, nada más, sintiendo. Y ahora nos ponemos de pie y vamos a hacer movimiento. Ahora, un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Movimiento de rotación con el pie. Un, dos, tres. 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 hacemos el arco, juntamos los pies, bien concentrado en el Dantien, vamos a inspirar, estirar, estirar, estirar. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya sabéis. Dios Camás. Fuerta a sus hijos. Qué gran lección hay aquí. Si el hijo se abra al amor, éste penetrará en él, en su ser, en su corazón, lo purificará y empezará a elevarlo, transmutando sus causas negativas y erróneas generadas por efectos llenos de dolor e ignorancia. Como ya os he dicho otras veces, es la voluntad consciente consciente del ser encarnado la que pone en marcha el proceso creador al aceptar los dones de la vida, los dones de Dios. Lo mismo ocurre con el poder transmutador del amor. Mientras el ser encarnado no acepta a sí mismo el amor divino, y no importa si lo acepta desde otro ser encarnado, un maestro, un ángel o su propia presencia, no recibirá los beneficios implícitos e infinitos de esta energía, que en sí misma posee toda la fuerza de Dios. Es por eso que a veces os preguntáis cómo es posible que a pesar de enviar amor divino a un ser, éste no experimente los beneficios implícitos en él. Mientras el ser no lo acepta, el amor no actúa. Pero yo os aconsejo y os pido que sigáis enviando amor divino a todo lo creado, porque el amor, así generado conscientemente, irá envolviendo a los seres encarnados en el planeta, formando una sutil red de luz. Y en el momento en que cada ser encarnado vaya abriéndose y aceptando, el poder de este amor y esta luz lo llenarán, transformándolo y elevándolo. No son palabras vanas mis palabras, hijos, sino que os pido humildemente que las aceptéis y las pongáis en práctica, así como las transmitáis a vuestros hermanos, para que entre todos conscientemente generéis esa red de amor y luz, que en su momento transmutará las causas y los efectos negativos y elevará los seres encarnados y al planeta. No tengáis miedo ni duda. Mi fuerza está en vosotros y os mantendrá. Abríos totalmente al poder del amor y aceptadlo en vosotros. Yo os bendigo. Creo que ya había hecho un vídeo de esta clase, pero esta clase es muy potente, me gusta mucho, así que os la comparto con vosotros. Y ahora vamos a coger el vasito con agua y vamos a sentir la conexión con la fuente, sacar toda la interferencia externa del agua, toda la influencia electromagnética y todas las partículas cuánticas débiles y fortalecemos el agua para que alcalinice nuestra sangre, para que el sistema inmunológico y sistema linfático funcionen bien. Y tres deseos para que esos deseos que son muy personales nos demos gracias porque ya están hechos. y sentimos ahora esta fuerza que hemos programado en el agua y la bebemos. que bien, que bien, que bien, que bien, que bien. Y para terminar vamos a sacar una cartita, una cartita que es una aventura de luz, una aventura de luz, es la aventura, la cartita del amor, la cartita de la aventura, entrar en el camino de luz, es lo que os deseo hoy, en este martes, para que tengáis una conexión potente con vuestro ser y que todo el grupo que suele estar en la clase en directo, esté fuerte, nivelado y con ecuanimidad, que decir todos iguales. Esto es lo importante, ¿no? Estamos todos nivelados, todos iguales, no hay uno que sobresale del otro. Así que gracias, 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 gracias. Esto quizás es lo que los antiguos querían decir cuando decían todo es uno, ¿no? Todo es uno porque uno está todo nivelado. Gracias y nos vemos pronto. Chao. 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 Gracias por ver el video.